Bien, mucho gusto, Crisna. ¿Está bien? ¿Cuál estás? No puedo, soy tu fan. Tranqui, mucho gusto. Hola, Marco. Ay, qué gusto. Esta es una de las mejores artesas que he conocido. Ay, gracias. Qué chido, felicidades. Ay, qué gusto de verte, no sabes. Sí, mi hermana. Sí. A quien le hiciste el saludo. Sí, me parece la verdad. ¿Todo bien? Qué padre es que eres. Muchas gracias. Y sobrina. Saludos, mi amor. Sí, bien, papi. ¿Cómo estás? Saludos. Bien, mucho gusto. Que está emocionadísima porque nos va a ver ensayando. Ahora ya, la mamá ya. Bien, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal que viene Crisna hoy? Ay, güey, es mi mejor amigo. Bueno, es una de las actrices que más admiro. Hola, mi Cris, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Saludos. Te da un saludo. Ahora sí, salúdame. Me ve y me hace, ay, ay, me trajiste a mi amiga, bye. ¿Sí? A ver, ¿y qué tal, Crisna? Ay, yo. ¿Cómo fue eso de que tú sigas? ¿Cómo? ¿Qué eres súper? ¿Cómo, cómo, cómo? En mi infancia, digamos que la novela que marcó mi vida fue el diario de Daniela. Ok. Y ya así mi crush de la vida era Martín Rica y obviamente a Dani Luján, fan. En algún momento yo trabajé con Dani y ahí fue como de no manches, trabajé con Daniela Luján. Pero jamás había visto a Martín y así lo ve y verá. Me emociona porque es como mi niño interior feliz de que lo puede ver y aparte ver como a toda esta generación en la que pues fui parte cuando era niña, está muy bonito. Estoy muy contenta, muy contenta. Qué padre. ¿Y hoy en el ensayo se van a quedar? Sí, un rato, porque tengo que ir a trabajar, sí, pero sí. Pero a ver, ¿ya saludaste al señor Rica? Este es mole de olla, diría, por ahí, ¿eh? Mira este galán, mira este galán. ¿Cómo estás, Duca? Bien. Bien. ¿Y estás emocionado de verlos ensayar hoy? Ajá. Ya está acostumbrado, ¿sabes? Claro, claro. Ensayos y todo el set. Y también un video con Martín. Sí. Un video con Martín, los tres. ¿Sí? Contando la anécdota cuando fueron al final. ¿Ah? La gente lo pide. Sí, yo lo pido. Es que nos fuimos juntas afuera del estadio. Nos equivocamos de puerta. Nos ponemos de acuerdo, ¿no? Mira, yo sí estoy flaco. ¿Qué pasa, papi? No, bebé. ¿Cuándo vamos a hacer qué se dice? No comas, así como ayer. No postres. Martín, entonces te estás probando la chamarra. Estamos decidiendo, pues, acá enfocar al buen Mario. Nos hace el favor de ir a buscar, rescatar el vestuario del bueno de Lalo, que nos hizo esto. Va a ir con esto abajo. Y tal vez, tal vez, este pantano. Vamos viendo el nivel de transpiración. No se decide nada. No se decide. A un día del concierto. A un día. A horas ya. A horas. A horas. Ok. A ver, modelanos. ¿Cómo se ve con la chamarra? Sí, claro. Claro que sí. Lo traes. Si lo tienes, lúcelo. Tras, tras. Si lo tienes, lúcelo. Si lo tienes, hueles tú.